¿Qué dices, tío? ¿Que operas con indicadores técnicos? Que con eso es imposible ser rentable. Es una mierda. ¿Pero qué dices? ¿Y tú? ¿Con qué operas? A ver. Pues yo opero con Ordo Flow y Volumen. Lo mejor que hay. Ah, pues no tienes ni idea. Esos que te han vendido la moto de que... lo mejor es lo más moderno y bla. Toda la vida se opera con indicadores técnicos. Y la gente que lleva un montón de años rentable hace trading con eso. Chaval, ¿pero qué dices? Los técnicos son fórmulas matemáticas. ¿Cómo vas a tomar decisiones mirando cosas que son del pasado? Lo suyo es mirar lo que muestra el Ordo Flow. Los contratos de compra y venta que entran al mercado y entender lo que está pasando. Tonterías. Lo que dices son nada más numeridos en las velas. Lo que mejor funciona son las media móviles de 200 periodos. Bueno, después de montar este teatrillo y de mostrarme a mí mismo de que todos esos años que me obligó a mi madre de ir al teatre cuando era pequeño pues no han servido de mucho, vamos en serio con el tema. En el vídeo de hoy quiero profundizar en el gran debate del trading. ¿Qué es mejor? ¿Se puede ser rentable operando con los indicadores técnicos? ¿O tiene más sentido? ¿Es mejor operar con volumen y el Ordo Flow? En este vídeo os cuento mi opinión al respecto. Antes que nada decir que, bueno, en realidad, por poder ser rentable, puedes ser rentable con cualquier cosa. Es cuestión de que tú hagas funcionar una estrategia. Porque siempre es el trader que hace que una estrategia funcione. Si realmente tú consigues una estrategia basada en las fases de la luna y después de testearla y llevarla a cabo, pues realmente ves que los números te salen y tienen sentido, pues para adelante con esa estrategia. Siempre aquí la cuestión no es ser o no ser rentable, sino cuánto tiempo tardarás en conseguir funcionar esa estrategia. Siempre es cuestión de cuánto esfuerzo, cuánta energía, cuánto tiempo tienes que invertir para que esto realmente te funcione. En realidad hay muchas maneras de ser rentable, con cosas que al principio parecían imposibles. Pero, hablando en concreto de los indicadores técnicos, le veo dos problemas muy, pero muy graves. El primer problema es que, sobre todo para la operativa Scalping, que es lo que principalmente hacemos nosotros en el MAGA, que a lo mejor para una operativa más swing, ISO. No te digo que no. A lo mejor una media móvil de 200 periodos. Así que es verdad que puede ser un buen nivel de soporte. ¿Vale? Pero, sobre todo, para los que operamos en timeframes pequeños, de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, existe ese gap entre la información que tú puedes recibir viendo cómo se ejecutan las alzaciones en tiempo real, viendo cómo entra ese volumen en vivo e indirecto, sin ningún tipo de retraso, y la información que tú recibes cuando miras cualquier indicador técnico. Por fin y al cabo, los indicadores técnicos, es una fórmula matemática que toma en cuenta la información que ya forma parte del pasado. Es que la operativa con los indicadores técnicos casi como que te obliga a tomar decisiones con retraso. Muchas veces, te lo aseguro, los que operamos con un volumen, cuando los técnicos solo están viendo una posibilidad de entrar, nosotros ya salimos con profit. Y es por eso, por la velocidad con la que tú puedes tomar decisiones, que en caso de operativa scalping es fundamental que tú seas rápido, tanto en entrar como en salir, es una ventaja que me parece bastante objetiva, que se puede tocar, que se puede medir entre los que operamos con volumen y los que operan con los indicadores técnicos. Bien, el segundo motivo, y es que lo veo incluso peor que el anterior, es que todas las estrategias, todas, absolutamente todas, tienen que soportar rachas perdedoras. Incluso si las ejecutas perfectamente. ¿De acuerdo? Y claro, tampoco hablamos de que luego se suman los horrores que cometemos de humano, que intentamos vengarnos del mercado, que incumplimos las reglas de nuestra propia estrategia y muchas otras cosas que nos puedan suceder bajo esa presión psicológica cuando sobre todo estamos operando con una cuenta real. O sea que luego hay cosas que aún haciéndolo perfecto van a empeorar el rendimiento, las estadísticas de tu operativa. Y cuando se presente una rachas perdedoras, esos errores de humano pueden acentuar aún más esos fallos que cometemos. Y es que para salir, por ejemplo, de una rachas perdedoras, es que es un tema psicológico. Y es una cosa sumamente difícil, es una situación sumamente difícil, muy delicada de manejar, cuando encima no entiendes por qué pasan las cosas. O sea que, lo que quiero decir, cuando tú entras por un cruce de media móviles o basando tu entrada en el estojástico, ¿cuál es el motivo de tu entrada? ¿Por qué ejecutas esa entrada? ¿Por qué confías en que el mercado tiene que no rebotar? Tiene que aceptar tu hipótesis de entrada. ¿Por qué el precio tiene que rebotar en una línea Fibonacci? ¿Cuál es el motivo por el que el precio vaya a rebotar ahí? Es que si te paras a pensar un poco, es que en realidad no hay ningún motivo. Simplemente tú confías en que esto tiene que pasar. Por tanto, toda tu estrategia, si realmente intentas razonar tus entradas en este tipo de señales, se convierte en un simple acto de fe. O sea, teniendo eso en cuenta, veo muy difícil superar una lacha emprendedora. Que te vengas abajo cuando se presente una, pero tienes una estrategia vectesteada, con una ventaja objetiva, porque entiendes por qué pasan las cosas, incluso aún así es complicado superar esa racha emprendedora. Pero si tú ni siquiera entiendes por qué entras, simplemente confías en que esto te tiene que dar buenos resultados a medio o largo plazo, entonces, como digo, todo esto se convierte en un gran problema que veo muy y muy difícil de superar. Ahora, para explicarte lo mejor, vamos a abrir la plataforma y explicar un caso práctico para que puedas ver lo que te estoy hablando, para que veas esa gran diferencia entre operar analizando el volumen y operar analizando indicadores técnicos. Para que puedas ver aún mejor esa diferencia, he agregado a mi gráfico una media móvil de 200 periodos y si quieres también lo que podemos hacer es entrar y añadir un Fibonacci, para medir, por ejemplo, esa gran subida que tuvo el índice Nasdaq, gráfico de 5 minutos, en la última sesión que hemos abierto para explicar esto. Bien, entonces, decisiones que podemos tomar aquí, aquí arranca la sesión y qué decisiones podemos tomar, qué vemos a través de Fibonacci o esa línea de media móvil de 200 periodos. Para scalping, en realidad, nos sirve, las dos herramientas nos sirven bien poco, ¿vale? Entonces, para que tú entiendas cómo estamos operando nosotros en Armaga, vamos a modificar un poquito esta plantilla y en vez de una media móvil, vamos a añadir un indicador que se llama Big Trades, que utilizamos muchísimo con los alumnos, ¿vale? Que no hace otra cosa que indicarnos en qué puntos entra una gran cantidad de volumen, Donde los compradores o vendedores inyectan estos contratos de compra y de venta y cómo nosotros podemos, en base a esta información, lo voy a hacer así un poquito un color más denso, de cómo nosotros, aprovechando de esta información, podemos realmente basar nuestras decisiones, Tomar decisiones muy precisas y con una gran efectividad, ¿no? Sin necesidad de mirar ningún indicador técnico, porque de verdad me parece que al día de hoy, teniendo de disposición todas esas herramientas de volumen, operar con los técnicos es que no tiene mucho sentido. Bien, entonces, como puedes ver, esta sesión se ha desarrollado como, bueno, pues un impulso en una misma dirección, lo que hace aún más difícil, ¿no?, operar este tipo de de situaciones, ¿no?, porque el precio aquí no ha hecho prácticamente retrocesos desde la apertura de la sesión americana, que es 15.30, ¿vale?, donde tengo el cursor, en la zona horaria de España, ¿vale? Entonces, lo que veo yo y los patrones que utilizamos nosotros cuando, pues enseñamos ese tipo de estrategias a nuestros alumnos, ¿no? Bien, lo primero, las burbujas estas que salen en el gráfico nos indican grandes inyecciones de contratos de compra y venta. O sea que, cuando sale una burbuja verde, no es otra cosa que una gran inyección de compra. Y esa desproporción, ¿no?, entre compras y ventas, entre la oferta y la demanda, dicho de otra manera, es realmente lo que hace que el precio se mueve. Y no hace falta que mires ningún otro dato, porque aquí, en este gráfico, por muy minimalista, que puede parecer, tienes toda la información necesaria para tomar tus decisiones y, como digo, con un gran porcentaje de acierto. No tienes por qué confiar, convertir tu estrategia en un acto de fe. Si no, puedes ver, puedes tomar en cuenta datos reales que te proporciona la bolsa en tiempo real, que son datos de la entrada y salida del volumen, y en base a esa información tomar decisiones. ¿Cómo hacerlo? Vamos a explicarlo. Mirad, lo primero que cabe destacar, y es una operación que yo hice este día, es un largo justamente aquí donde tenemos esa gran inyección de venta. No es otra cosa que un concepto de Bikov, que se utilizan muchos de los operadores que operan con volumen, que es esfuerzo-resultado. Aquí, justo en la apertura de la sesión americana, nos entra una gran inyección de volumen. Fijaros donde se concentra este volumen en la parte inferior de las mechas de la vela, y por muy grande que sea esa inyección de ventas, fijaros como el precio no hace una extensión bajista, sino todo lo contrario. El precio va en una dirección opuesta. Entran ventas, sin embargo, el precio sube. Es un esfuerzo de vendedores con un resultado comprador. Y esto ha sido una de mis entradas, porque es un patrón que es bastante evidente y cuando tenemos presente este dato, es muy realmente fácil de verlo, de reconocerlo en el gráfico. Lo que hice aquí es hacer una compra que luego, editando este vídeo, lo voy a poner en pantalla porque todas las entradas que yo hago con mi cuenta real y replicando a una cuenta fondeada, en este año 2024, opero con dos cuentas a la vez, voy compartiendo todas mis entradas, explicándolas en nuestra comunidad privada con los alumnos. Bien, entonces, una entrada bastante evidente y como puedes ver, el precio lo respeta al TIC. Ahora, otras entradas que se vean fácilmente y que podemos tomar viendo solo este dato de volumen. Que luego podemos también añadir otros indicadores, que luego podemos tener aún más datos porque en vez de operar, por ejemplo, con velas japonesas, lo que hacemos nosotros en Armaga es visualizar clústeres para tener aún más precisión a la hora de hacer este tipo de entradas. Bien, ¿qué es lo que vemos nosotros a través de volumen? Más cosas que podemos encontrar en este ejemplo que tenemos en pantalla. Bien, esta entrada que te estaba comentando antes, ¿no? Este esfuerzo y resultado comprador, ¿vale? Y es aquí donde yo abrí mi largo. Bien, otras entradas que podríamos haber tomado en esta sesión. Fijaros, aquí una gran inyección de volumen, otra vez, dato preciso, no tiene doble interpretación. Si aquí el indicador Big Trades te indica que han entrado compras, ¿vale? y tú ves que el precio a continuación lo que hace es subir, ¿vale? Puedes estar seguro de que el volumen donde entraron esos compradores, ¿vale? Me refiero a este volumen de aquí, ¿vale? Si los compradores siguen con esa posición larga todavía, harán todo lo posible para defender su posición, ¿vale? O sea, que si entraron aquí, si un operador profesional ha entrado aquí con un montón de volumen en compra, ¿vale? Y siguen manteniendo esa posición, fijaros como que como el precio regresando en esta zona, empiezan a aparecer aquí velas con mechas inferiores muy largas, lo cual nos quiere decir price action, ¿vale? No es otra cosa que price action, que el profesional está defendiendo esa posición abierta anteriormente. y para nosotros es una gran oportunidad de unirnos con ese profesional y llevarnos unos cuantos ticks colocando el esto plus más abajo, ¿vale? Una posible entrada. Otra más, otro esfuerzo sin resultado. Fijaros cómo se desarrolla esa tendencia alcista después de la apertura, ¿vale? y ahora aquí otra vez en el extremo tenemos este volumen de ventas que no tiene resultado, ¿no? Esfuerzo de ventas y resultado comprador. Entonces, aquí otra entrada, otra posible entrada con el esto plus más abajo. A lo que voy con esto, las entradas que te acabo de explicar muy por encima porque en un vídeo no da tiempo de profundizar mucho, ¿no? en el porqué de esas entradas, pero supongo que ya habrás entendido de que detrás de cada una de esas entradas hay una lógica clara que está basada en un dato que te proporciona la misma bolsa, que es el dato de volumen. Por tanto, a mí, este tipo de entradas, estos patrones de volumen, me dan mucha más confianza porque al margen de estar basado en algo tangible, no solamente en mi confianza de que un RSI me está dando un buen dato, sino en un dato objetivo que se puede medir, me dan esa seguridad a la hora de soportar racha perdidora. Como hemos dicho antes, que se puede ser rentable realmente en cualquier cosa, ¿no? Lo que marca la diferencia es entender lo que está pasando en el mercado y con este tipo de entradas, viendo cómo se desarrolla el volumen, viendo cómo interactúan los compradores y los vendedores, tú realmente puedes entender quién está ganando la batalla, quién está entrando, quién está saliendo, en qué puntos de mercado y en qué precios no están entrando compradores, dónde están saliendo y todo esto en conjunto, ¿no? Te va a dar mucha más transparencia, te va a permitir entender por qué pasan las cosas y no solamente entrar porque un indicador X está o te da una señal de compra o de venta porque sale de un nivel de sobrecompra o sobreventa, ¿me explico? Bueno, ahora viene a la parte más importante del vídeo, las conclusiones, el resumen. A condenación, me gustaría decirte tres cosas que quiero que te queden bien claras tras ver todo este vídeo. Primero, en realidad puedes ser rentable operando cualquier cosa, pero nunca, jamás será rentable si no entiendes por qué pasan las cosas, si no entiendes que la única fuerza que mueve el precio en los gráficos es la desproporción entre la oferta y la demanda y lo más importante aún, si no confías en tu estrategia será muy, muy, muy difícil que seas rentable con ella y si tú crees que confiar en un Macdi estojástico o un Fibonacci es una buena idea, bueno, pues tú mismo. Segundo, si quieres hacer scalping y sobre todo scalping tienes que armarte de unas buenas herramientas que te proporcionen la información en tiempo real sin retrasos. Los mercados son volátiles y si tú quieres tener una ventaja competitiva frente a muchos otros operadores que operan en los mercados financieros pues tienes que tener acceso a esta información, tienes que ser el primero en verla. Y tres, no debes por qué sobrecargar tu plantilla de trabajo, tu workspace de muchos indicadores y de muchas herramientas. En el trading menos es más. Cuanto más sencilla sea tu estrategia, cuando más disciplinado estés con ella, cuando más enfocado trabajes, pues realmente más rentabilidad podrás sacar al mercado. Ahora, si quieres sacar alguna otra conclusión puedes dejarla en los comentarios debajo del vídeo. Y una última cosa que me gustaría decirte antes de cerrar este vídeo. Últimamente me he puesto muy en serio, me ha gustado el tema de compartir contenidos en Instagram. Así que estamos bastante activos subiendo contenido de valor en esa red social. Así que si quieres, si eres usuario de Insta, que entiendo que no todo el mundo quiere tener otra aplicación a la que prestar atención, pero bueno, si ya estás en Insta te dejo por aquí nuestra cuenta para que puedas seguirnos por ahí y en este caso pues estaré encantado de saber de ti por si me escribes algún mensaje, si me des algún like a esa historia que esto realmente motiva seguir subiendo contenidos a esa red. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, en este caso darle un buen like, suscríbete al canal, como no, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao.